El Consejo de Derechos Humanos De Corea, de Nicaragua, de Ecuador, de Irán, de Pakistán Y debemos decir que todos estos países cuando intervinieron Después de la explicación que dimos nosotros sobre el rol que ha de tomar el movimiento de países no alineados Sobre la necesidad de estar realmente alineados nosotros con la paz Con el derecho internacional, con el respeto a los derechos humanos Y no que algunos de los países miembros estén alineados con la violencia Con las invasiones, con la violación al derecho internacional, con las sanciones unilaterales La reflexión necesaria y cómo debemos darle piso de institucionalidad a ese movimiento de derechos humanos Explicamos luego como nos correspondía la verdad sobre Venezuela La violencia que hubo, la realidad sobre la Asamblea Nacional Constituyente Y la convivencia con los poderes constituidos Explicamos todas esas realidades y luego las intervenciones También intervino Jamaica, Belarus Todos estos países, como les dije, China, Rusia, Irán, Pakistán Participaron en apoyo a la República Bolivariana de Venezuela Y todos, he de decirlo así, criticaron y señalaron como infame El informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos A una práctica parecida hicimos luego con el grupo de países afines Llamado así, like-minded Y allí también, incluso Rusia, que no estuvo en la primera reunión No es parte del movimiento Aquí fue muy clara y felicitó la valentía y el coraje De la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela Y la necesidad de unirnos más que nunca O como también lo hizo Ecuador en esa reunión De nuevo intervino Irán en esta reunión Argelia, China por segunda vez Primero en la reunión de la mañana y luego en la tarde Sudán, Cuba, Nicaragua, entre otros Participaron para apoyar y dejarle a Venezuela con claridad Que no estamos solos Que Venezuela no está sola en el mundo Y que ellos nos apoyarán no solo en los foros internacionales Sino en cualquier circunstancia Para defender nuestra soberanía Luego estuvimos en Francia Nos reunimos con el canciller Ciencias entre otros En la reunión de la Late gonna Sonido Sonido Sonido